que cuyo autor de la letra es Antonio Miranda López y autor de la música Juan Antonio Lamas León está en la final, está en la final del gran concurso de acupaciones del teatro Falla. Ya tal, de verdad, ya estamos un poquito cansados, pero con muchas ganas de oír buenos ángulos, con buenas ganas de oír todavía cuplés, copurrís, que todavía nos dan dos acupaciones, luego ya no hemos hablado de los churros, pero de momento vamos a pasearnos por esa otra parte de Caio, la que quizás esta noche ha salido un poquito menos en los dispersiones, por la que está de puerta a tierra hacia afuera, de barrio en barrio. ¡Se venen! ¡Se venen! ¡Se venen! ¡Suscríbete al canal! 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 Y de brillantes de gozadas, como las hembras que no son buenas, desde ya que tú vas de pala, y de tus caminos, ruedas que ruedas, aquí tú vas a tener, pues se ve, olvidada y envejecida su silueta, como la la muerte sufre, que más supieron los andaluzes, los andaluzes. Gracias. ¡Vámonos, encerrados, buenas! ¡Vámonos, adelante! ¡Venga, los más artículos! ¡Venga, a la otra, a la otra! ¡Vamos, papilá, ahora! ¡Vámonos, encerrados, bienvenido! ¡Oh, guía! ¡Vámonos! ¡Gloria! 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 ¡Gloria es al moro la viña, por sus veinticinco años! ¡Y a los dedos, tanta gloria, que a veinticinco también llegaron! ¡Julio Pardo, con su toro, veinticinco, cumplirá! ¡Vaya, por ello, este aplauso, como una prueba de la amistad! ¡Eso que nuestro coro, los veinticinco, no lo proclama! ¡Que manda mucho gole, todo ese tiempo, avanzando en la mano! ¡En tejeo! ¡Tula! ¡Al vino! ¡Pasodos de mirillo! ¡En el barrio la calle! ¡Alegría el marico, por la playa de Juntane! ¡Te da vueltas caminos, con el arte que cierra! ¡Que nadie viene cae! ¡Mi puerta a tierra, mi puerta a tierra! Se ha confesado el jurista que salió del ovario Por fin salir del armario, bueno, más bien que el confesionario Soy un pura mariquita, hay jurito a la pared Yo soy el padre de pitar de la sotana de Badiné Yo no reparto, se agropecito, soy súper guay Y búfalo más yo mente, me enseñe cómo se mamancaen El pecado es un pedido, paso doble vinilo En el barrio La Cabe, la alegría y el marido Por la playa de Tudá, el agua es un caquillo Con el arte que encierra, que también que se cae Mi puerta a tierra, mi puerta a tierra ¡Ala! 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 ¡Ala aquí! ¡Bien! ¡Sincerano! ¡Hasta en el barrio! Buenas tardes. 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 Buenas tardes.